Nosotros consideramos que la promoción económica y el trabajo con todos nuestros productos de biodiversidad y con todas las pequeñas y medianas empresas que tenemos en la región deben ser reflotadas. Debe haber una decisión política del gobierno para poder sacar adelante. Tenemos un CITE, Mainas, que en la actualidad todavía no está funcionando y ahí el Ministerio de Producción debe también tomar, digamos, acciones inmediatas para nosotros poder trabajar de manera conjunta. Considero que mañana es el día, ¿no? El día de todos los alcaldes amazónicos y lo más importante es que no van a venir recién a recoger los proyectos. Ya los han recogido, ya nosotros hemos enviado y lo que esperamos es anuncios, ¿no? Anuncios por parte de nuestro presidente, anuncios por parte de los ministros que ya conocen nuestra realidad, conocen nuestras prioridades y que lo que tendríamos que esperar es la ayuda. Nosotros como región sentimos que falta el trabajo y falta la ayuda del gobierno central, sobre todo en dos puntos. Uno que es el turismo y otro que es la promoción económica. Hablamos de una ciudad, de una región turística, el pulmón del país y del mundo, pero no aplicamos los proyectos necesarios que son los que van a reflotar el turismo en nuestra ciudad. Es beneficioso para todo el país que se desplace en nuestro gobierno central, se desplace a las regiones. Eso nos permite a las autoridades estar aquí en nuestra ciudad, poderles tener, bueno, tener la oportunidad de poder tener a nuestro presidente, a los ministros acá en la ciudad y poder hacerles sentir lo que es nuestro requerimiento, lo que son nuestras necesidades y yo creo que vamos a sacar mucho provecho el día de mañana para el bien de la ciudad, para el bien de la región.